¿Qué me vas a preparar ahora, mamita? Unos rollitos de quesadilla, que se les va a antojar mucho, los niños van a ver. Especial para los niños para cuando no quieren comer, ¿verdad, mamita? Algo diferente. Algo que le llene el ojo. ¿Qué tazas hay en tu primero? Aquí le vamos a... ¡Ay! Épale, está enfermita mi mamita, enfermita mi mamita. Que aguanten, que aguanten para los plebos, ¿verdad, mami? ¡Ay! Entonces primero en una tortilla de harina le vas a echar puré de ese que hacen como para la pizza. Para la pizza, para la pizza, sí. No, y luego le dicen que es como una pizza quesadilla a los niños y mejor, ¿verdad? Y más, y más, se la van a comer más a gusto. Más a gusto. Después unos jamones, yo voy a hablar ahora, yo voy a hablar. Ahora unos jamones. ¡Ay! Unos jamones a la... Dos jamontitos. Dos jamones. Que te he reportado, ¿va? Sí. Que no sea puro, que no sea puro queso, nada más. Que no sea engañada. Sí. Mira, ahora... Vamos a echar, vamos a ponerle dos quesitos. Dos quesitos, muy bien. Y ahora esto de aquí es clave. Es clave. Es clave porque ahí van a agarrar la forma, mami, ¿verdad? Sí, ahí va, miren. Ahí va. ¡Épale! ¡Producción! ¡Producción! Ahí está, ahí está. Otra vez. Seguimos, seguimos con el rollito. Ya vino la luz. Ya vino la luz, ya la apagué, mami. Bueno, bueno. Entonces vamos a envolverlo. Y ahora viene el ojo. Vamos a partirlo. Vamos a partirlo. Como si fuera un sushi, mami. Ah, sí, verdad. Algo así, ¿no? Sí. Vamos a partirlo. Tiene su gracia, ¿va? Sí, sí. No, no, es que... A lo mejor a la primera no le sale, ¿verdad? Pero rápido no es la gran cosa. No, no. De volada, ¿verdad? Así tiene que quedar. ¡Oh, guau! Bien bonito. Que sea atractivo para los niños. Sí, para cuando no quieren comer los plebes. Ya ves que mi Dani de repente no quiere. ¡Ay, no! Ya lo vi así, ya lo vi. Y a esta le encanta la Dani. Sí, ya. Así tiene que quedar. Vamos a hacer varios entonces, mamita. Mira, vamos a hacer más. Y listo. Así deben de quedar, Irene. Ahora. Listo, mamita, listo. Listo, listo. Ahora ya se van para el sartén, mamita, ¿va? Aquí lo vamos a acomodar. Vámonos, mira. De ahí ya se miran muy bonitos, como rollitos, como sushi, como. Mira nomás. Ahora sí. Se van acomodaditos. Vamos a juntarlo, a echarlo en toda aquí la casera, mamita. Sí, aquí lo vamos a juntar. Y listo. Listo. Ahí está. Y ahora viene lo. Viene lo bueno. Lo grotescón, mami. Mira. Lo grotesco. Lo que nos encanta. Aquí está. Mami, y ya vas de salida de la garganta, mamita. Ya, ya. Para cuando digan que te pongo a chambear cuando andas enfermo. Ay, que disculpen, K, que así no he podido contestar porque he andado media enferma. Ando bien atrasada. Sí, no, y qué bueno que dices, va, porque sí, también yo noté que siempre contestas un chorro. Sí, porque a mí me gusta, a mí me gusta. Sí, ahora por obvias razones, va, ahí te das poquito. Pero, mira, ahora lo vamos a tapar unos 10 minutitos. Sale. Ahí está bien. Y listo, plebe, tira. Vamos a apagarla, vamos a apagarla. No, hombre, qué rico. Hace brío, plebe. Con lo que salí yo. Es que se antoja más, pues. Sí, es que se me dio lo calentito. Lo calentito. Y sentí bien rico. Bueno, pues, vamos a grabarlo con la pinzita, como se antoja con la cuchara. Como puedas, mami. En lo que las vas pasando, yo te voy a ir sacando plática, mamita. Qué rico, se me antoja pasarlo todo así en el platito, ¿cómo lo ves? Ve, ándale, todo, ¿verdad? Como un pastelito. O, como irlo a ver como se pueda. Como se pueda. Ay, no. Mira. Ocupo dos. Mira, oh, monos. O de ahí lo probarás directamente, mami. De ahí sacas uno. Es que parece como un pastel, ¿verdad? De ahí saca uno y de ese pruébalo. A ver, vamos a ver. Ay, aquí está. Mira nomás. Oh, guau. Guau. Ay, de aquí lo voy a agarrar, ya. Y si lo pruebas directamente, mami. Pues, claro, vamos a ver. Sí, vea. Mami, ya te fuiste con el doctor. Van a preguntar los plebes. Las plebes te van a preguntar. Ya estoy de salida. Ya vas de salida. Qué bueno. Sí, ya vas de salida para la fiesta, vea, ahorita. Hasta que diga a cuidarse. Dale, mamita, pruébalo. Bueno, vamos a probarlo, vea. Vamos a ver qué tal, eh. Sí. Ya callen a ese señor. Que nomás hable la señora. Ahora yo no puedo hablar. Nos vemos en otro videito, mami. Y ojalá te recuperes pronto. Ya va de salir a mi mamita. Y vámonos, mamita. Hmm. Hehehehe